La segunda brigada de infantería lo está haciendo como cada año de manera magistral. Estamos en vivo y en directo esperando ahora sí que llegue la reina en cualquier momento. Stephanie Jones estará haciéndose presente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video